¿Sabías que el idioma español tiene valor económico? En concreto, la lengua española está detrás del 16% del PIB de nuestro país. Para saber si eso es mucho o poco, ten en cuenta que las actividades financieras y de seguros apenas suponen entre un 3 y un 5% y las actividades inmobiliarias están en torno al 11%. Visto desde otro ángulo, ese 16% supone unos 164.000 millones de euros y es la fuente de empleo de 3 millones y medio de personas en España. El valor económico del español se manifiesta no solo por la industria de la enseñanza o la industria editorial, sino porque, por sí mismo, hablar español supone un beneficio para muchas empresas. Según un estudio de 2017, el hecho de compartir el idioma es un factor decisivo en los países hispanohablantes, multiplicando por 4 el número de intercambios comerciales que realizan entre ellos. Intercambios que, además, suponen un ahorro del 2% en costes de transacción respecto a aquellos que se efectúan con empresas de idiomas distintos. El valor económico del español no solo se manifiesta en los países en los que es lengua materna. En Estados Unidos, tener un alto nivel de competencia en inglés y en español se traduce en mejores oportunidades laborales y en un aumento del 10% del salario. Normalmente, cuando hablamos de la riqueza del español, nos referimos a la amplitud del léxico. Pero ahora, también tenemos que tener en cuenta esto.